¡Hola! Bienvenidos a Magnificent Desserts y como verán, este es mi primer video, así que den un buen like, suscríbanse y activan la campanita para saber más de mis videos. Como verán, este canal es para hacer postres sencillos en casa y en especial en esta cuarentena. Y el día de hoy haremos una Carlota de Limón, que está hecha a base de galletas y sus ingredientes son... Bueno, vamos a necesitar tres tipos de leche, que es media crema, lechera y carnation, vamos a necesitar ocho limones medianos y tres paquetes de galletas marías. Echaremos la carnation para acá. Corta tus limones y el jugo debería alcanzar más o menos media taza. Exprimimos el jugo de limón de esta manera. Vaciamos el jugo de limón a nuestra mezcla de tres leches y empezamos a batir con mucho cuidado. Una vez que integras el limón, debes batir rápido para que no se vaya a cortar la leche. Ahora sí, que todo esté integrado, podemos empezar a armar nuestra Carlota. Ponemos un poco de crema en nuestra base del repactario y empezamos a esparcirla. Ponemos unas galletas encima de la base. Luego, después de colocar las galletas, tenemos que poner otra capa de crema. Después de estas capas, vamos a usar el resto de la leche para la última capa. La vertimos por toda la olfactaria. De esta manera. Y empezamos a esparcirla para que quede bien cubierta. De esta manera. Esparcimos un poco de canela al gusto. Bueno, ahora vamos a meterlo al refri. No olvides servirlo muy frío. Bueno, aquí terminamos. Gracias por haberme acompañado en este video. No olviden suscribirse, activar las notificaciones para saber más de mis recetas. Adiós. Gracias. 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 Gracias por ver el video.